En este día, en el Día del Trabajador, tenemos un invitado, es Alberto Robles, Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, Municipalidad, Universidad, de 3 de febrero. Alberto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Bueno, muy bien, igualmente. A ver, comenzamos con la historia sindical. La República Argentina tiene su punto de partida en 1850, aproximadamente. El sindicalismo argentino. Sí, 1850, las primeras mutuales. El sindicalismo argentino empieza como mutualidad, como obra social. La obra social es el corazón. Y después, como los sindicatos, 1878, ese primer sindicato que fue el gráfico de esta profesión. Bueno, ¿cómo se llega justamente de esa fecha, a 20 años después, a poner en marcha esta historia sindical en la República Argentina? Con mutualidades al comienzo, pero con sindicatos después. Claro, porque la obra social, la mutual, no permitía luchar por los salarios. Cuando vino las primeras crisis, que fue en 1873, fue la primera crisis mundial, y bajaron todos los salarios, no servía ya la ayuda mutua, porque a todo el mundo le bajaban los salarios. Y ahí se dieron cuenta que era necesario pelear en bloque como trabajadores para que no bajen los salarios. Bueno, el primer sindicato fue el gráfico. El primer sindicato fue el gráfico. No sé si primer sindicato, pero sí la primera huelga. Bueno, ¿y los posteriores? Bueno, después ferroviario es muy importante. La fraternidad es el sindicato más antiguo de los que tenemos aún presentes. Panaderos, comercio, los trabajos que había en esa época. En esa época no había industria textil, no había industria siderúrgica. Van a ser muy posteriores. Alberto, ¿cómo era el modo de protesta? Bueno, la huelga principalmente, en ese momento, la marcha era menos importante. Actos, se hacían actos en 5 o 6 idiomas. Los actos eran en 5 o 6 idiomas, los actos sindicales eran en 5 o 6 idiomas. Es un dato interesante el que estás aportando. Sí. En todo el país. Sí, principalmente en Buenos Aires. O básicamente se concentraba en Buenos Aires. Principalmente en Buenos Aires, pero había muchos movimientos sindicales en Rosario, y había muchos movimientos sindicales en ciudades raras, pero que en realidad no son tan raras, si uno lo piensa, como Pergamino, Chascomús, porque eran centros agrícolas. Entonces, también ahí había actividad sindical. Bueno, y a partir de allí comenzaron a surgir los principales dirigentes. Digo, que empezaron a escribir una historia importante, sindical, en la República Argentina. Claro, los principales dirigentes, y quizás sea importante focalizar en las principales corrientes, porque había corriente anarquista, corriente socialista, después apareció la corriente sindicalista, de la que gran parte de ellos va a terminar... El primer presidente del partido peronista era el secretario general de la corriente sindicalista revolucionaria. Sí, claro. Y la corriente comunista, y después vino el peronismo ya como una corriente abarcadora. A ver, el rol importante de los sindicatos, la relación con el empresariado. Sí. Cuando decidían concretar una huelga por una cuestión específica, como decías vos, por ejemplo, baja de salario. ¿Cómo era justamente esa relación? ¿De mucha tensión? ¿De una tensión media? El movimiento anarquista le daba una tensión máxima. A ver. Porque el movimiento anarquista, para el movimiento anarquista, la huelga era un paso hacia la revolución. Sí. Por lo tanto, las huelgas anarquistas eran por tiempo indeterminado y muchas veces terminaban en masacres la policía o incluso el ejército, como pasó en la semana trágica. El movimiento socialista y el movimiento sindicalista negociaban más y por lo tanto de ahí surgieron las paritarias en la época de Yigoyen, impulsadas principalmente por la corriente socialista y la corriente sindicalista revolucionaria. Sindicalista de ese momento. ¿De aquel momento? Era un nombre que se usaba para la corriente. Claro. ¿Miraban solamente la actividad sindical argentina o ya estaban mirando al mundo para tomar cosas? El movimiento obrero siempre fue internacionalista. De hecho, el primero de mayo debe ser el primer día de movilización global. Hoy es un día muy importante porque en todas partes del mundo, no importa el sistema económico que tenga, se movilizan los trabajadores. Debe haber sido el primer día de movilización global. Así que el movimiento sindical empezó internacionalista, nunca dejó de ser internacionalista. Bueno, parte de la historia sindical de la República Argentina, nos metemos en el hoy. A tu juicio, Alberto, sos un estudioso del tema. ¿Cuál es el rol hoy de los sindicatos? ¿Cómo los ves? Los sindicatos son fundamentales porque son los que regulan el mercado de trabajo. Si no hubiera sindicatos, todo sería más bajo. No habría salario mínimo, los salarios serían... En los países que no hay sindicatos, los salarios bajan, los beneficios bajan y los trabajadores están peor. Así que los sindicatos son absolutamente fundamentales para que el capitalismo tenga una cierta regulación y no llegue a un salvajismo total. ¿Cuál es tu visión, justamente, de hoy, cómo están actuando los sindicatos? ¿Cuál es el presente del sindicalismo argentino en este 2018? La Argentina tiene un sindicalismo fuerte, muy reconocido internacionalmente. La mayoría de los dirigentes sindicales argentinos son, a su vez, presidentes. Hay sindicatos mundiales, hay varios sindicatos mundiales por rama. La mayoría son presidentes o vicepresidentes de esos sindicatos. Tiene un sindicalismo fuerte, comparable, quizás, con los más fuertes del mundo, como el sueco, el alemán, el argentino, hasta ahí. Bueno, ¿cómo observás las marchas que se van a concretar en el día de hoy? En algunos titulares indican separados, poco unidos. Sí, hace rato que las marchas sindicales no logran ser unitarias. Bueno... En su momento lo fue. Hace mucho. Claro. Mucho, mucho. Yo no recuerdo una marcha unificada, digamos, en las últimas décadas, quizás. Lo que pasa, me parece, es que en los 90 se rompió la relación institucional que había entre el movimiento obrero y el partido peronista. La famosa columna vertebral. Que hacía que un 30% de los cargos políticos fueran del movimiento obrero. Había una relación institucional y eso le daba mucha unidad al movimiento obrero argentino. Al romperse la columna vertebral del peronismo, al romperse esa relación estrecha, empiezan a aparecer corrientes, aunque todos son peronistas, como decía Perón, pero con ideologías diferentes. Entonces, y las marchas expresan esas formas distintas de ver la realidad sindical, ¿no? Alberto, gracias por venir esta mañana. Por favor, ha sido un placer. Nuevamente, feliz día. Alberto Robles, Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, Universidad de 3 de Febrero.